Hola, bienvenidos a La Caja Verde. Me encuentro con un invitado muy especial que no le vamos a poner etiquetas, pero lo llamaríamos como portavoz de la dominicanidad, sobre todo a propósito de que en enero nosotros celebramos el natalicio de nuestro Juan Pablo Duarte. Y pues él es Juan Gilberto Núñez. Hola. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, luego de recibirlo aquí a La Caja Verde, muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ustedes por invitarme, me siento muy honrado, de verdad. Nosotros más. Espero no defraudarlos. No, 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 para nada, sobre todo de que es un portavoz de uno de nuestros patricios y pues tiene en su haber la creación de un museo que tuve la oportunidad de visitarlo y es hermoso, yo creo que es la forma más didáctica para que alguien que quizás no es muy ácido a los libros pueda entender muchísimo mejor el transcurso y la cronología de la vida de Duarte y sobre todo el impacto social que hizo en República Dominicana. Pero antes de irnos a esta parte, ¿quién es Juan Gilberto Núñez? Yo, yo soy Juan Gilberto Núñez, un ciudadano dominicano comprometido con su país que tuve el privilegio y la dicha de ser educado en un hogar, primero donde Dios era el norte y era el principio elemental, donde el respeto a los demás era la colcha en la que entendíamos debíamos desplazarnos y acomodarnos y donde el amor y valores como la honradez y la integridad, porque no solamente basta con ser honrado, también es más que necesario ser íntegro, entonces eran los valores que nos forjaron nuestra personalidad y nos inyectaron y con los que moldearon nuestra razón de ser como ciudadanos. Nos enseñaron en casa a amar al prójimo con los diez mandamientos. Yo vengo, gracias a Dios, de un tiempo en que le damos más importancia a ser que tener, donde un niño era recursivo y un niño jugaba con un palo de escoba como si fuera un caballo, y donde un niño jugaba con dos palos de escoba y una rueda y hacía de una especie de carreta y ese tipo de cosas, donde los niños jugaban vitillas, jugaban a las plaquitas en la calle y no era una cuestión de precariedad, era una cuestión simplemente de creatividad y de imaginación. Yo recuerdo que yo no supe nunca de niño lo que fue una computadora, ni sentarme a jugar con equipos electrónicos. No estoy criticando a los jóvenes de hoy día que han nacido, esta fue la época en que les tocó vivir. Otra generación que... Pero si me preguntan tengo que decir quién soy. Yo le agradezco a Dios haber nacido en esa época y quisiera, si volviera a tener la oportunidad de nacer, volvería a nacer en esa misma época, porque eso me dio la oportunidad de ser como soy, de tener este amor tan grande por mi país, de entender que es más importante construir y ayudar al que está tratando de construir que destruir. Hoy día, lamentablemente, usamos mal las herramientas que tenemos en nuestras manos y las utilizamos en este mundo de dedólogos, donde todo el mundo se limita a tener una red en sus manos, las famosas redes sociales, para destruir, para criticar al que está haciendo algo. Y entonces nos olvidamos de que con esas críticas tan lacerantes, lo único que conseguimos es debilitar el proceso de crecimiento y evolución de los pueblos. Claro, cuando las críticas son constructivas, son maravillosas, pero lamentablemente no son siempre constructivas. Hay un grupo de personas y de jóvenes que lamentablemente, hoy día que yo veo que demandan participación de la juventud. Carajo, la participación no se reclama, se impone con el trabajo y con el esfuerzo. ¿Qué están haciendo esos jóvenes que están reclamando participación para merecérsela, por Dios? Que se ponen un saquito y una corbatica y van a un partido político y se van a hablar peplas y mientras el país se descuartiza y hay una desigualdad social tremenda y no se va mejor a los barrios, como hemos hecho nosotros siempre, a ver cuáles son las necesidades de la gente en los barrios, enseñar, compartir lo que sabemos. Eso es así como la juventud debe demandar su espacio. Yo vengo de esa generación, no de esta generación de dedólogos, dedólogos que se creen que por un minuto de fama son capaces de arruinarle la vida a cualquiera y de destruir. No, yo vengo de una generación en la que con las manos no éramos dedólogos, éramos totalmente creativos y usábamos todos los dedos para hacer cosas, para construir maquetas, para construir sueños, para construir el país que nosotros vimos que Duarte intentó construir. Yo vengo de una generación, yo vengo de esa cuna, yo bebí de esa leche, yo me amamanté de esa teta, donde nosotros nos enseñaban que había que trabajar todos los días, que el pan había que ganárselo, que había que merecérselo, que los títulos se ganaban y que no ganando no era nada, había que lograr, era más importante lograr que ganar. Entonces, eso soy yo, de esa generación yo vengo y por eso todos los días hemos estado haciendo cosas y hemos estado tratando de aportar a que nuestra nación sea mejor, a ser dignos, merecedores de esta nación que Duarte forjó, de esta nación que Duarte nos legó, de este país tan hermoso y tan maravilloso, de tanta gente buena que lo único es que está dispersa porque un grupito se hace dueño de ellas y cree que él lo maneja y lo manipula. Yo creo que eso es lo que yo realmente soy, un defensor y un luchador, un obrero, un obrero de la democracia, un obrero de la dominicanidad, un obrero de construir todos los días el sueño de un mejor país. Si nos vamos, simplemente lo que ha faltado es un poco de disciplina. Cuando hablamos de disciplina la gente tiene miedo y de una vez dice, ah bueno, él lo dice porque él es militar o porque éste piensa como los militares. No, porque disciplina solamente tienen los militares. En qué hogar que no haya la disciplina se puede lograr buenos resultados. Ninguno donde no hay disciplina, la disciplina es fundamental en la formación. Claro, pero tiene que ver con la persistencia. Tiene que ver con la persistencia, tiene que ver con el perfilamiento, o perfilar realmente una personalidad realmente con decencia, respetando a todos los demás. Entonces, yo creo que esta es una generación que se está perdiendo muchísimo y está perdiendo la oportunidad de tener una plataforma real. Al final, ¿qué somos? No vamos a ser nadie. Y todo responde a algo comercial. Viste que estamos hablando en estos tiempos de la violencia de género muchísimo, pero no atacamos realmente la patología donde hay que atacarla. Por ejemplo, siguen pasando esos raps y esos, ¿cómo se llaman?, reguetones y toda esa música mala, perversa, donde estos reguetoneros y estas personas que no tengo nada en contra de ninguno en particular, sí de los mensajes malos. Y ellos son mensajes donde ellos predican el abuso contra la mujer. O sea, es un irrespeto continuo hacia la mujer y esto lo vemos normal. Entonces, para algunas cosas existe una comisión de espectáculos que dice yo censuro esto, pero para otras cosas no existe. Entonces, yo creo que hay que empezar por el principio. Claro, esto obedece a comercio, estos son los que arrastran a los que venden las sustancias espirituosas, los líquidos espirituosos, como son las bebidas alcohólicas, etc. Y esto demanda, pero nadie quiere enfrentar con realidad y con responsabilidad cuál es el problema. Hay que irse ahí, hay que ir a ver qué están pasando estos jóvenes de hoy día, de esta generación globalizados, que todos cantan lo mismo en el mundo entero, atacando a la mujer. Entonces, esa violencia que se ve, la escuchamos todos los días. Entonces, esas palabras arrastran, todas esas palabras arrastran y se convierten en ejemplos y el ejemplo también arrastra. O sea, las palabras te van convenciendo y después el ejemplo de ellos te arrastra. Y lo que tú ves en las imágenes de televisión que se pasa en los canales de televisión es penoso, que se pasen algunos videos pornográficos, se pueden decir, donde la mujer aparece como una vímida de lemuria moviendo su cuerpo, como si fuera una lombriz. Y como que quien dice, o sea, para eso es que sirve la mujer. No, yo creo que hay que tomar, hay que ir a eso y hay que hablar de esa falta de identidad que tenemos, que la hemos perdido precisamente por un plan que vino hace muchísimos años. Esto se ha ido gestando todos los días. Ya los niños no cantan los himnos que yo cantaba. Y vamos a ver, yo tengo que hacer comparaciones, porque yo tengo que comparar como yo fui y como son ahora. No se saben el canto a la alegría, no se saben el canto, el himno a la verdad, no se saben el himno de Duarte, no se saben el himno de Sánchez de Mella, no se saben nada, o sea, antes había programas que decían si canta la escuela la patria se eleva. Entonces ahí está el punto de la educación y de la familia. Que nos vamos a ir a una pausa, pero para retomar ese tema que yo sé que muchos en su casa le están asintiendo a lo que está diciendo y si me da el permiso para que nos vayamos a una pausa. Como no, muchas gracias. Volvemos en breve. Estamos de vuelta en La Caja Verde con Juan Gilberto Núñez. Sí hemos tocado el tema de la cosificación de la mujer en los medios de comunicación. Y quizás dirían, bueno, pero estamos aquí para hablar del cumpleaños de Duarte y para hablar sobre todo del Museo de Duarte. Y pensarán, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Es el país de Duarte. Y este es el país de Duarte. Y esto que está pasando hoy día es el país de Duarte. Entonces está pasando en el país de Duarte. ¿Y qué venimos aquí? ¿Para qué vamos a venir aquí a seguir hablando de Duarte si no hablamos de qué estamos haciendo nosotros para ser merecedores? De la realidad social de ahora. Ser merecedores de ser duartianos, de ser verdaderos hijos de Duarte, de merecernos esta nacionalidad. Hay que hablar de todos esos problemas. Y hay que hablar de la situación que estamos viviendo. Y hay que terminar de que la República Dominicana tenga una promoción internacional tan mala como la tiene, donde a mí me da una vergüenza terrible. Yo trabajo en el servicio exterior y cuando estaba yo, por ejemplo, en Paraguay o en Panamá o en Colombia, donde me ha tocado trabajar, mirar cuando yo encendía el televisor y ver noticias de mi país con esas espeluznantes informaciones de feminicidios constantes. Por Dios, ¿qué está pasando en nuestro país? En esta tierra de Duarte, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con nosotros? ¿A dónde vamos a llegar? Entonces, eso está orquestado de manera tal que nosotros tenemos que desmontar esa partitura y empezar a tocar una música nueva y empezar a ser diferentes. Debemos ir a un concierto nuevo de vida. Este concierto no está funcionando. Claro. Hablaremos un poco de la Fundación Luces y Sombras. Háblame de este proyecto. Es un proyecto que desde muy jovencito yo empecé a desarrollar para, de esta suerte, aportar algo a mi país. Yo sabía que iba a estudiar, que iba a hacer... Yo estudié milicia de ciencias navales en la Academia Militar, una academia militar, y llegué, gracias a Dios, a ser director de esa Academia Militar unos 27 años después, que era uno de mis grandes sueños. Y traté de hacer lo mismo que yo decía cuando... O sea, yo traté de que las cosas cambiaran. Uno tiene que totalmente tratar de cambiar el mundo para bien. Lo que está bien, dejarlo como está y mejorarlo. Y lo que no está bien, cambiarlo. Entonces, yo quise hacer eso y lo he hecho en todo. Con el proyecto de la Fundación, hubo un momento de mi vida, de mi... Muy joven, en que yo sentí que yo tenía que hacer algo que aportara. Entonces, ¿qué yo hice? Una Fundación en la que nos basamos en el arte, en el arte de la plástica. Entonces, yo empecé a reunir un grupo de artistas plásticos. Yo siempre he sido un aficionado del arte. Hay quienes dicen que yo soy artista. Yo creo que más bien, yo soy una persona muy creativa y con muchos deseos de hacer cosas buenas. Eso es arte. Entonces... Tiene un saber bastante interesante, que yo creo que eso sería una de las problemáticas en colocarle una etiqueta, ¿verdad? Porque estaba leyendo y hay varias cosas que quizás muchos dirían que uno no tiene que ver con otro. Sobre todo el tema de que, como a los militares los ven así como muy centrado, y el arte quizás es un poco más desenfadado, porque tienen que ver con las emociones, podrían encontrarse un poquito contradictorios. Sin embargo, hay muchas cosas en su haber. Sí, así es. Yo creo que uno hace las profesiones. Las profesiones no lo hacen a uno. Uno hace el trabajo. Yo le decía a un joven un día a una conferencia, yo me dedico a dar conferencias, que yo cuando quise tocar güira, una vez, yo tuve que fabricar mi propia güira. Y yo empecé a hacer güiras hasta que una me quedó bien y sonaba bien. Y empecé yo mismo a empezar a tocar güira. O sea, el ejemplo que yo trataba de decirle, el mensaje que trataba de llevarlo, era que a ti no te van a dar una güira que suene bien, tú tienes que hacer una güira que suene bien. Y tú tienes que aprender, y tú tienes que ir desarrollando tus habilidades en la vida. Las cosas no te van a caer del cielo. Hay quienes tienen esa gran ventaja, hay otros que creen que van a dar, como yo decía en principio, que van a dar un salto a la fama en un minuto, y por un minuto de gloria venden su alma a quien no lo trajo. Entonces, así no son las cosas. Uno tiene que ir construyendo. Y este proyecto de la fundación precisamente nace para poner la plástica a la disposición de la historia, del conocimiento de la historia. Fíjate, nosotros comenzamos a hacer algo importantísimo. En un momento determinado, en que aquí ahora habla todo el mundo de la protección del patrimonio artístico, cultural. Mira, cuando aquí nadie hablaba de eso, estábamos nosotros en la fundación enfrentando a aquellos que se robaban los bustos y las esculturas de bronce. Empezamos a hacer esculturas en cemento. Empezamos a hacer esculturas en fibra de vidrio. Empezamos a hacer esculturas en todo materiales que las personas que se dedicaban a coger lo que no era suyo, lo ajeno, que tenían ese hábito, ese mal hábito, sin permiso. Se empezaron a dar cuenta que ya no podían llevarse eso. Y desde ese entonces estamos nosotros trabajando en esto. Y hemos hecho una labor maravillosa. Empezamos a... O sea, entendíamos que cuando un pueblo no conoce su historia está condenado a fracasar, a seguir cometiendo los mismos errores. ¿Cómo hacer que la gente, un país, con tan poco hábito de estudio y con tan poco hábito de lectura, pudiera tener contacto con la historia? Bueno, vamos a empezar a ponerle la plástica a disposición de la historia. Entonces empezamos a dividir la historia en episodios, a dibujarlos, a pintarlos y a hacer esas colecciones hermosísimas que hemos presentado, que ustedes han visto en los parques, en todos los parques del país, contando la historia de la independencia, la restauración, de la vida de Duarte, de los trinitarios, en fin. Eso fue una idea nuestra. Siendo jovencitos, queríamos aportar y queríamos aportar a la educación y queríamos aportar a la formación de un país mejor a través de sus ciudadanos, que es el valor más importante que tiene esta gran empresa que es la Nación Dominicana, sus ciudadanos. Y no nos podemos olvidar de eso. Y así nació mi fundación, así nació la Fundación Luzes y Sombras. Hemos hecho, ya perdimos la cuenta de la cantidad de monumentos que hemos hecho en el país y fuera del país. En Colombia tenemos 11 monumentos, en Paraguay tenemos 17, en Panamá estamos en proceso de colocar dos, en muchísimos países como Guatemala, como, bueno, en fin, perdemos en Europa. Hemos llevado nuestras esculturas y nuestras colecciones de arte por todo el mundo. Mira, hay escuelas que se llaman República Dominicana, que están en muchísimos países latinoamericanos, que en esas escuelas hay colecciones permanentes sobre la vida de Duarte y sobre la independencia nacional dominicana. Que fueron realizadas por la Fundación. Hechas por nuestra Fundación y están allá. O sea, hemos hecho un trabajo, hicimos el Museo de Cera, que fue nuestra más reciente obra, gracias al presidente Danilo Medina. Tengo que decirlo, personalmente, yo doy testimonio de su interés en que esto se hiciera, gracias al ingeniero Francisco Pagán, de Oizoy. Se tomaron esto en serio porque, a ver, existe un Instituto Duartiano, al que yo pertenezco también, que desde muchísimo tiempo estábamos clamando por tener un museo a la altura y entonces, cuando yo diseñé este proyecto que parecía descabellado, que parecía imposible, utópico, ¿cómo va a ser un museo de cera contando la vida de Duarte? Y apenas, y con poco tiempo para realizarlo y yo apostaba que sí, yo apostaba y yo decía, denme el voto de confianza, el presidente me lo dio, el ingeniero Francisco Pagán me lo dio, a quien le agradezco infinitamente y ahí tenemos ese museo de cera Juan Pablo Duarte y todos los días estamos haciendo algo, llevando gustos, llevando estatuas, a barrios, a pueblos, de la frontera, donde nadie se entera porque nosotros no queremos pulular ni queremos estar promoviendo y vendiéndonos por... No, pero sería bueno que hagan esa promoción sobre todo para aquellos que están interesados pero no saben que se están realizando este tipo de actividades socioculturales. Martin Luther King decía una de las frases más hermosas que a mí siempre me han ayudado a conformar mi personalidad. Martin Luther King decía, que lo que yo haga hable tan alto que nadie logre escuchar lo que yo diga. Aquí la gente habla mucho y hace poco, nosotros hacemos mucho y hablamos menos. Bueno, es mejor accionar que quedarse en teoría. Nos vamos a unos comerciales pero al retornar hablaremos del Museo de Cera Juan Pablo Duarte que si usted no ha ido debe darse la oportunidad porque es majestuoso desde que usted entra hasta el patio que me quedé loca con eso. Volvemos en breve. Estamos de vuelta y nos encontramos con el creador del Museo de Cera Juan Pablo Duarte Juan Gilberto Núñez. Hábleme de esa conceptualización de ese museo tan diferente donde de una forma bastante didáctica quienes no son dominicanos pueden entender esa cronología de Duarte y quienes son dominicanos y quizás no tienen ese hábito de lectura y se perdían en la clase de ciencias sociales en el colegio pues le hace un buen refresh durante todo ese recorrido que se divide en tres etapas. ¿no es cierto? Sí, así es. Bueno, teníamos que diseñar un museo que pudiera conquistar precisamente a esta generación. Esta generación que tan como también tengo que reconocerlo tan bendecida por tantos medios a su alcance el internet las redes sociales todas esas cosas donde todo está a ley de un dedito y todo se consigue ¿cómo poder hacer llamativo para esta generación para estos jóvenes de hoy día un museo? Un museo poner objetos elementos cuadros escritos en las paredes eso no es ya lo que se entiende lo que nosotros concebíamos como un museo teníamos que hacer algo que realmente impactara y el padre de la patria Juan Pablo Duarte se lo merecía yo creo que el día que todos los ciudadanos dominicanos conozcan a su padre de la patria tendrán seguro el compromiso de tratar de ser mejor porque es una vida realmente tan maravillosa y tan hermosa yo soy un enamorado de la vida de Duarte desde niño por eso o sea si Duarte no hubiera tenido los atributos y las virtudes que realmente exhibió él conjuntamente con su familia yo seguro que tal vez no lo hubiera seguido tal vez otro personaje o lo que sea pero realmente Duarte llena todos los requisitos y merecía tener un museo así que se le recordara porque tratando todos de parecernos un poco a Duarte yo creo que logramos una mejor república dominicana entonces que hacer a ver un museo de cera cuando yo lo planteé todo el mundo se quedó mirando y dijo bueno ya a este se le terminó de correr el coquito que tiempo duró esa creación bueno nosotros estuvimos dándole vueltas y diseñando y proyectándolo y soñándolo y llevándolo al papel a mano alzada como unos dos años pero una vez se presentó la oportunidad de que estaba precisamente el gobierno el estado dominicano el presidente y la comisión de la oficina de ingenieros supervisores de verdad el estado estaban haciendo la intervención de la parte física de lo que es la casa donde Duarte vivió la casa que fue de Salomé Ureña que antes había una especie de museo de algunos objetos algo que durante muchos años llenó un cometido pero como que no era tan impactante y no era realmente tan llamativo y está la otra casa son tres casas juntas en la zona colonial en la calle Isabel la Católica donde opera el Instituto Duartiano entonces se estaba remodelando se estaba interviniendo y poniendo en valor toda esa estructura entonces se presentó la oportunidad ok ya va a estar esto remozado ahora que vamos a poner adentro del museo que vamos a hacer de museo es ahí cuando yo entro entonces se me dio la oportunidad de presentar el proyecto se le dio la oportunidad a otras personas de presentar algunos proyectos pero eran totalmente distanciados de lo que nosotros habíamos presentado entonces dijeron bueno este o está loco o lo puede hacer entonces nos dieron la oportunidad y ahí es donde yo digo que intervino mucho la sensibilidad de las personas que tuvieron que ver dos personas fundamentales como lo mencioné ahorita el presidente Danilo Medina y el ingeniero Francisco Pagán gracias a ellos dos se nos dio la oportunidad presentamos y nos dieron la confianza de hacer el trabajo y lo hicimos en un tiempo récord de seis meses y medio este es un museo donde desde que usted entra tiene la oportunidad de tener un contacto directo con la vida de Duarte hay 13 dioramas a escala natural cuando hablamos de dioramas para los que nos están viendo un diorama es una maqueta o una representación de un episodio de la vida de un personaje que puede ser a pequeña escala a escala natural o a gran escala esto está a escala natural o sea nosotros por ejemplo pues presentamos el bautizo de Duarte y en el bautizo de Duarte aparece Duarte con una semana de nacido en los brazos de su madre en una pila bautismal durante el bautizo en la iglesia de Santa Bárbara nosotros recreamos ese momento y ahí el visitante tiene la oportunidad de ver ya el nacimiento y el nacimiento de Duarte dentro de la vida religiosa con sus padrinos y todo eso y luego sigue así Duarte con nueve años durante la ocupación haitiana viendo las tropas como van entrando en la ciudad de Santo Domingo desde entonces y como Duarte se muestra con un rostro apesadumbrado y preocupado y su madre lo abraza entonces así sucesivamente todo ese recorrido de su vida hasta su muerte esa es la vida de Duarte y su obra que es la independencia la representamos en dos dioramas uno donde aparece Mella con el trabuco en la puerta de la misericordia y todas las personas que le acompañaban la noche del 27 de febrero de 1844 así mismo otro donde aparece Sánchez agitando la bandera en la puerta del conde la misma noche del 27 de febrero estamos un poquito corto de tiempo porque yo creo que media hora no sería suficiente para hablar de ese hermoso museo pero yo quisiera no dejar pasar ese hermoso patio que tiene el museo le llamamos la Plaza Patriótica de la Libertad en ese patio que era el patio de la casa de la familia Duarte Díez porque fíjense lo importante de este museo es que nosotros presentamos a un Duarte en familia para mandar el mensaje de que nada Duarte lo hizo solo todo lo hizo con el consentimiento y el apoyo de su familia y de mandarle el ejemplo a todos los jóvenes y llevárselo en este momento también de que en el seno del hogar de su familia es donde realmente se solidifica y donde se conforma el sueño del futuro o sea si usted quiere ser importante y si quiere ser alguien valioso en la vida usted tiene que forjar su sueño en el hogar a la sombra y al cobijo de sus padres ese patio donde Duarte de niño joven adolescente habrá pasado gran parte de sus días hoy día la Plaza Patriótica de la Libertad allí tenemos una estatua de Duarte hermosísima un escudo nacional hermoso y tenemos nueve bustos de los trinitarios dos de Sánchez y Mella uno de Sánchez otro de Mella también están en bustos allí muy lindo muy bien presentados Vicente Celestino Duarte Rosa Duarte y Doña Chepita Pérez que para mí la historia dominicana debe estar siempre muy en deuda con ella porque ella se arriesgó por los trinitarios y prestó siempre su casa para que ellos llevaran a cabo aquella célula revolucionaria como fue la trinitaria bueno pues ya ustedes saben deben de darse su paso por este museo que está hermosísimo con toda la familia y le agradecemos que haya venido a la Caja Verde las puertas de Acento TV están abiertas muchas gracias sigan jóvenes dominicanos siendo enfóquense más en su país trabajen por su país traten de criticar menos y hacer más traten de todos los días como dice un amigo bajar su lomo de poner sus manos de llenarlas de callos con un trabajo y de respetar a sus padres respetar a sus antepasados respetar nuestros padres forjadores nuestra nacionalidad nuestros símbolos patrios sentir amor por nuestro país no sentir odio por nadie pero sentir mucho amor por nosotros mucho amor por nosotros y por lo que es nuestro y defenderlo y no es defenderlo peleando es defenderlo trabajando el país no necesita más derramamiento de sangre el mundo tampoco y estamos un poco cansados de todo eso hay yo sí que me voy a una frase hermosa con la que quiero terminar que decía me la enseñaron cuando yo estaba en la academia naval hay que sudar más en la paz para nunca tener que sangrar en la guerra sudemos todo lo que podamos sudar en la paz para poderla preservar palabras de cierre muchísimas gracias Juan Liberto por venir a la caja verde muchas gracias y ustedes gracias por mantener la sintonía síganos a través de las redes sociales como arroba la caja verde tanto en instagram como en facebook y en todas las redes como arroba acento tv hasta la próxima y y y y y y y y